Tú me enseñaste que tan simples son las cosas Tú me enseñaste a dar amor y nada más Y que no importa si recibes algo a cambio Y descubrir que en esta vida hay algo más Y donde quiera que yo esté tú vas a estar Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y deje de reír Y como el viento que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sienta al revés Con la nave que no para el vuelo Yo sé que no voy a caer Yo sé que no voy a caer �